¿Cómo estás, Ale? Un minutito, Ale. Casi te atropello, amiga. No me importa, Ale. Oye. Hola, qué bueno que estén aquí. Bienvenidos a enseñar a tu mamá. Ah, claro, ya con regalo y todo. ¿Quién le vas a regalar? Yo feliz, síguate que hice yoga, hice kundalini, y honro este día y todas las madres. Porque no es fácil sacarlos adelante, verlos crecer, ser madre y padre. Y pues la puedo ver crecer por lo menos de lejos. Oye, pero qué padre porque también qué lujo que tenga aquí a sus hijos. Le han festejado mucho a tu mamá, ¿no? A mi mamá, no tenerla. Ya le traje un regalote. ¿Qué es? Es una camisa, dos camisas para que esté cómoda. ¡Oh! Así muy nice, para que no le... ¡Ay, mira! Y otras... Tengo freslas, aparte. Sí, por su herida no la puedo apretar, pero le regalé unos negrilles muy sexys. Para que no pierda toda esa... Su coquetería, ¿no? Exacto. Ale, qué bendición tener a tu mami, ¿no? Después de tantos sustos... Sí, pero sabes que está entera, es Luchones Guerrera, y de ahí vengo y veo qué madera tiene. Entonces, qué felicidad y qué bendición. Oye, Ale, pues tenemos que preguntarte, yo sé que son temas que luego... ¿Es brinda? Es decir, es que hizo tu papá recientemente, que tu mamá fue la que se dio cuenta que Apolo no era su nieto. Yo creo que eso está de más. Realmente Apolo no es su nieto. Y ya, ¿me entiendes? No pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco, un foco atractivo, ¿no? Para muchas cosas. Mira, se te cayó. Gracias. Y nada, pues al final hay que sobrevivir, pero la verdad siempre sale adelante. Ale, y... Y lástima, ¿no? Porque, híjole, yo lo adoro, pero está cañón. ¿Sigues siendo tu heredero, Ale? No, desgraciadamente no. ¿Y qué piensas de esta nueva legada relación entre Luis Celeste y Aurea Zapata, Ale? Yo no opino nada de nadie, porque sé lo que se siente. Pero si ya persifera, mi hermano enamorado. ¿Te puedes bajar, mi amor? Pero si anda, Luis Celeste, con Aurea. Ale, Ale, Ale. Ale, 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 Ale. Chiquita, perdón, pero es que... Ale, Ale. Ale, Ale, Ale. Ale.